Atención, los vallenatos tienen la cura para el coronavirus. O al menos eso es lo que demuestran al hacerse los de la vista gorda con el aislamiento obligatorio nacional. Gente en las calles y avenidas transitan convencidos de que con solo usar un tapabocas los envuelve un manto invisible de inmortalidad. Nos atrevimos a salir a las calles de Valledupar a vigilar, a ver qué tanto cumple la gente lo dispuesto por el gobierno nacional. Entre permisos, entre historias y entre excusas, parece que la gente no ha logrado entender la magnitud del evento. Como dice el adagio popular, desde que las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Porque se acabó así, entonces muchachos le venimos a hacer un favor. ¿Y la cédula usted? No, no sabía ni nada. Mientras ellos buscan pretextos para estar en la calle, hay quienes quisieran tan solo una excusa para estar en casa. El que no barre el patio, por favor que lo barre. El que no emborra los zapatos, por favor embertunarlo. Que se queden en su casa, porque si yo pudiera, estuviera en mi casa y no saldría ni a la tienda. O por lo menos tener un techo para protegerse. Que nos guarden hasta que pasen la cuarentena, así sea un cuartico, que cada vez no importa que durmamos todos parados o sentados, pero que nos ayuden. Jesús Villalobos, con su escoba como única compañía, ayuda a mantener limpia nuestra ciudad. Él daría lo que fuera por estar al lado de su familia. No deja uno de preocuparse, porque usted sabe más que todo, uno piensa en la familia, en los hijos. Pero es duro la situación, difícil. Cuando salgo le digo a los niños que primero que todo, yo sé que es duro para ellos, porque usted sabe, por más que sea, los niños están acostumbrados a salir, a jugar, a saltar. Cuando yo llego a la casa, llego antes de entrar, me quito la bota, el uniforme. Y después que ya me haya bañado con bastante agua y jabón, sí vengo y los saludo para evitarlo. Una y otra y otra y otra vez. Las veces que sea necesario repetirlo, el mensaje es uno solo. Debemos estar aislados y en casa. La verdad que hay que tener precaución. Hay que quedarse en casa. Claro. La salud de todos nosotros, la de ustedes, la de sus familias, estén quietos. Cuidémonos todos, por favor. Hemos podido notar en este recorrido que hicimos con la Policía Nacional, que la gran parte de los vallenatos han acatado la norma dispuesta por el Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio. Sin embargo, una mínima parte no ha comprendido lo que está pasando en el mundo. Esa pequeñísima parte que no logra entender puede hacer la gran diferencia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.